Gracias por escucharnos, súper invitados aquí en la planta Colmotores, pone usted ahí en Waze y llega directamente acá por la avenida Boyacá. Sin ningún problema, el Vol 100% eléctrico, también disponible en esta venta de fábrica, y Juan Alberto Jokens, el gerente de mercadeo de Chevrolet, desde la planta de Colmotores Chevrolet, al sur de la capital de la república, como él dice, hay que poner solamente el Waze y lo lleva, ha sido nuestro invitado en esta información de Antena 2 y Antena 2.com. Vuelve la gran venta de fábrica Chevrolet, hasta el 10 de marzo tendrás la mejor oportunidad para estrenar tu Chevrolet a precio de fábrica. Entérate ya en Chevrolet.com.co para saber cómo la venta de fábrica se está tomando tu ciudad. Son unidades limitadas, aplica en términos y condiciones. Chevrolet. Desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, cada hora la actualidad del deporte. En RCN Antena 2, las noticias del deporte nacional e internacional, en un boletín especial, extraordinario y actualizado. No le pierda la huella a nuestros deportistas, ni a los eventos en Colombia y el mundo. Cada hora un resumen noticioso, solo por RCN Antena 2. En la campana encuentra las cubiertas para tus proyectos. Alucín prepintado formado a la medida que brinda resistencia y mayor duración a tus proyectos. Servicio al siguiente nivel. PBX 601-370-2200. Servicio de acero. Updates, del primero al quince de marzo. En MarketRcn.com. Descubre todas las promociones que tenemos. iPod, desde 549.900. Smart TV con hasta el 60% de descuento. iPad y tablets de última generación. Audífonos desde 39.900 y mucho más. No olvides comprar lo mejor de tus producciones favoritas con envío gratis. Compra fácil, rápido y seguro. Con un solo clic. MarketRcn.com. Más descuento. Más confiable. Más respaldo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Mundo de soluciones. La tercera vuelta por etapas más antiguas del mundo después del Tour de France y del Giro de Italia está aquí con nosotros porque llega la Volta a Cataluña. La Vuelta a Cataluña es una carrera que todos los días tiene acción. La Vuelta a Cataluña hay que verla de punta a punta porque es una batalla campal. Siete días de competencia espectacular con los mejores ciclistas del mundo. Aquí, en Canal RCN, el canal del ciclismo. Prepárate para ver emociones reales. Sin guiones y sin escenas ensayadas. Por eso aquí, cada giro del destino será impredecible. Bye bye a los likes. Y le dirán hola a cuarenta cámaras que los grabarán día y noche. ¿Qué nacerá primero? ¿Una agria disputa o el más dulce amor? La Casa de los Famosos Colombia. Lunes a viernes, nueve de la noche. Sábados y domingos, ocho de la noche. Por el canal RCN y cámaras veinticuatro siete sin censura en la app de VIX. Las emisoras de RCN Radio Cali y la Fundación Jason Aristizábal te invitamos a participar de la campaña Reciclando por una causa. Buscamos reunir cien toneladas de reciclaje entre cartón, aluminio, chatarra, plástico y PVC. Con ello obtendremos cien sillas de ruedas para niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en condición de discapacidad. Tú nos puedes ayudar. Si tienes material para reciclar, envíanos tu mensaje al WhatsApp 310-403-4671. 310-403-4671 y te indicaremos los centros de recolección o la manera en la que te puedes vincular a esta gran iniciativa. Reciclando por una causa. Porque cada kilo cuenta. RCN Radio y la Fundación Jason Aristizábal contamos contigo. Arrigo por una que le sale bien, le salen dos malas. Pobre muchacho, si le ha tocado duro en la vida y ahora las cosas están por cambiar. Para peor o para mejor, eso lo debes descubrir en Rigo. Lunes a las 10 de la noche, en Contribuos, Canal RCN. Antena 2 en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.antenados.com o descarga en Google Play y App Store la aplicación Antena 2 Oficial. Fútbol RCN Nuestro fútbol con la gente Nuestra radio RCN Por Antena 2 Fútbol Nuestra radio de Google Play y App Store la aplicación Antena 2 o de 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 la aplicación Antena 3 o de la aplicación Antena 2 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 o de la aplicación